Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Overwatch Vamos a traer un video jugando con Ash, eh, antes de que me digan algo Yo sé que he traído mucho Ash y mucho Overwatch y solo Ash en el canal Pero es que, el personaje, empecemos porque el personaje me gusta Vale, dije que lo iba a minear y lo mineé, vale Pero, ha pasado algo, ha llegado una noticia al RPP de Overwatch Que no me lo voy a instalar porque no tengo espacio Entonces, dije, bueno, ¿para qué lo voy a ver? Vamos a dejarlo así nomás, pero vamos a dejar la noticia aquí A Ash le llegó el hachazo ¿A qué me refiero con esto? Bueno Le dieron un nerfeazo, pero brutal, ¿vale? Para todo, todas sus habilidades Para el disparo, para... callate Ah, cierto, la escopeta no Eh... para su disparo con el rifle, ¿vale? Con el rifle, eh, apuntando ¿Vale? Cuando tienes la mira puesta Le redujeron el daño La dinamita Redujeron el daño De la explosión y el tiempo de quemadura Y para... eh... sí, y para Bob Le redujeron la vida Le redujeron... eh... ¿Cuánto tardas en cargar la ulti? Le redujeron también... Le quitaron el hecho de que puede disputar el punto Le quitaron el hecho de que puede curarlo o potenciarlo O sea... Bob ya es simplemente un NPC más como la torreta ¿Vale? Es una torreta con patas Dejámoslo ahí Ya no... ya no cuenta como un personaje Entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro amigo? Le... le redujeron la vida De 1200 creo que tiene ahora A 800 Y le dejaron un escudo de 350 O sea, tiene... 50 menos de vida como tal en general Pero si tú le metes un hackeo de sombra Se quedan 800 de vida 800 de vida que se baja rápido ¿Vale? Reinhard tendrá unos... El escudo de Reinhard tiene unos 1000 Y el escudo de Reinhard baja rapidísimo Entonces... Le metieron el hachazo de la vida ¿Vale? A Ash en general La escopeta la dejaron normal Porque creo que no hay Nada en particular El impulso que tiene está bien Lo que te empuja tal El daño creo que tampoco es tan brutal Pero bueno Vamos a jugarla Aprovechando que todavía está Rota, comillas, comillas Pero está fuerte Aprovechando que está fuerte Antes del hachazo Entonces... Vamos a... A ver No tengo ninguna en particular Vamos a ir con la de invierno solamente Y vamos a ver Sí, sí tengo Pero la blanca... La azul es nomás Entonces... Vamos a ver cómo nos va Porque... Ya les digo En serio El hachazo... Brutal O sea... ¿Me quemaré aquí? No, no me quemo aquí Dejen de perder el tiempo Y prepárense Pero... Falta simplemente que... No sé ¿Podrían aumentar la... La velocidad de recarga? Tal vez No sé Es bastante rápido igual ¿Cuántos jungles serán? ¿Cuántos jungles serán? ¡No se puede ver si no 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 se puede ver si Sí, puede ser, eh Qué malo que era ese, ¿no? Me mataba después, pero... Bueno, me mató a otros Sí, son puros Jungrats Uff, qué ratonera, pero bueno No necesitan apuntar demasiado Qué buena la barrera de esas áreas A poca distancia del objetivo Todos en formación conmigo No necesitan subir directamente por acá Vale PQ1 Hace bastante daño Hace 80 de daño a la lampa Siempre ha hecho 80 Vende un montón, eh Tienen un Macri ya Objetivo A Escolten la carga Necesito sanación Gracias Huesa Gracias Muy buena Nuestra Fara se lo marca, eh Pero bien fuerte Me metió casi todas, eh Buena Buena Largo Largo Tenemos el bot, vamos a ver Debe tirarlo ahí Ya está Dale una Ahí está Muerta Muerta Muerto Es que son Se ven venido Vamos a tirar el Bob Y ya está Fue bastante rápido, eh Más rápida ¿Cuánto duró? Cuatro minutos GG A ver, hay que admitir que la Fara nos carrió bastante Pero no estuvo mal No estuvo mal Oh, mira eso A ver Esa Ash Esa Ash Y admito que yo soy Esta relativamente me Pero Yo le doy amor a nuestro único support Vale Bueno, también está nuestro único tanque Pero igual Eh Vamos a darle que sí Sacamos más cajitas Y bueno Vamos a ver otra partida Porque esto fue un poquito Un poquito me Tuvo buena Pero Puede haber sido mejor Vamos a probar otra Vale gente Estamos en otra partida Vamos a ver Cómo nos va Y a ver si Se siente mejor El tema de Bueno, de trabajar aquí Vamos a ver Nadie se asoma Nadie se asoma Está tocadísimo Podría Corgar Vale, ya la mataron Lo bueno de las Fara Es que van a distraer A la Brigitte Muerto Le podría dar Le podría dar, ¿no? Ya está Podría Recargar Eso es lo único malo Con Están delgadita Están delgadita ¿En un Doomfist? No sé si un Doomfist Sea la mejor opción Para Necesito sanación ¿Dónde está ¿Dónde está Doomfist? Está allí Vale, se fue Lo ganamos por aquí Tocadísimo Ese Ese Yo también estaría Molesto ¿Qué vi ahí? Va Van a dormir Está bien Eso es Coma el celeste Sobre todo tu Brigitte Tú cómetelo Cuidado Los héroes No se Eso quedó bonito Sí No estuvo mal Buena Buena ronda Buena ronda Intensa Bonita Emocionante A ver Bonita ronda Bonita ronda Tengo grandes planes para ti 5 4 3 2 1 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 6 Sin límites Y cada uno Va por su bolo Yo puse Cajitas Widow Maker A ver No vengas de carita Porque de carita La rompo Man A ver Podría dar una bala ¿No? Sí Medianamente Las doy Eso peta 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 La calceta Viene el jamón Por detrás Vale 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 Muerto Vamos a meter Vamos a meter eso Vamos a meter eso Por ahí Otro lucio Tenemos una moira Por acá No salde ahí No salde ahí Ganjus Muertos 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 también Tenían una Widow Se la quitaron Y no sé por qué Vamos a recargar Porque no tengo munición Ni siquiera Ni siquiera estaba adentro ¿Sabes? ¿Sabes? Te maté con mi puño La torreta se hizo pedazos Toma ya Y GG Yo diría que sí Está fuerte Bien fuerte Ash Pero para el hachazo Que le van a meter No lo sé No lo sé Uy Vale Para el hachazo Que le van a meter No estoy seguro Si corresponderá para tanto ¿Qué onda es Ash? Disparan la torreta Hija Pero bueno Yo creo que con esto Basta A ver Mira eso papá Mira eso papá Bueno A ver la Mercy Se lo tendría que llevar Pero ya saben Como soy yo Que me gusta Me veo Y me quiero Pero no Le correspondía a la Mercy En fin Gente Vamos a dejar Este vidito por acá Tenemos una cajita Vamos a terminar el video Abriendo una cajita Porque creo que Tengo las 3 wins Tengo las 3 wins Déjenme ver Y... Yep Por eso me lo dieron Tenemos Destacado En ambas Wow Y bueno Vamos a abrir la cajita A ver como nos va Por favor Déjame terminar el video feliz ¿Vale? Sí Vale Termino el video feliz Me conformo Tenemos La play La play Tenemos Play La play Dejamos Gente Sin más Espero que les haya gustado Este video Es cortito Pero bueno Acostúmbrense ya A que los videos Vayan a ser un poco más cortos Porque vamos a irlo Haciendo un poco más cortos Porque es un poco Son tediosos Cuando son tan Tan largos Así que Vayanse acostumbrando De nuevo a la duración cortita Y poco más Espero que les haya gustado El video Si fue por favor Dejen un comentario Suscríbete Recuerden que abajo Les están todas las redes sociales Y nos vemos La próxima ocasión Con más Overwatch Tal vez ya con el Hachazo a Brigitte Poco más A Brigitte Ojalá a Brigitte Ojalá fuera a Brigitte El hachazo A Ash No No Ese hachazo no cuenta Porque le Le quitaron el daño Del escudo Pero Le aumenta Se cura más Cura más En fin Gente Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima ocasión Con más Overwatch Hasta la próxima Y adiós Chip Fuera